Entonces, esta es la idea. No se pretende, quiero dejarlo sumamente claro, no se pretende ni se piensa hacer restringir los viajes internacionales hacia México, ni cerrar fronteras, ni cerrar puertos marítimos. Estas medidas no tienen un fundamento científico sólido. En toda la historia de las epidemias no hay demostración científica alguna de que estas medidas extremas pudieran ayudar a disminuir el riesgo de transmisión y tampoco ayudan porque tienen gravísimas consecuencias económicas y sociales. Además, son contrarias al Reglamento Sanitario Internacional y su esencia, que de manera muy formal indica que hay que usar las medidas científicamente válidas, apropiadas a la situación y sin alterar el comercio internacional o la movilidad de las personas. Entonces, no se considera eso, pero sí hay muchísimas otras medidas útiles que son las que hemos puesto en práctica.